Razón de vivir Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando solo había amargura Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Cristo Es por eso que te alabaré Tocaste mi vida y mi corazón Una nueva criatura ya soy Es por eso Señor yo te canto Es por eso que te alabaré Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Tornaste mi llanto y mi lamento En gozo Todos mis sueños tornaron ser en realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Es por eso Señor yo te canto Es por eso Señor yo te canto Tornaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Es por eso Señor yo te canto Es por eso que te alabaré Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Y ese lindo amor nunca, nunca me olvidaré de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!